Hola mi gente, en este video anterior te mostramos en tan solo 3 minutos como hacer una billetera de caballero y podrás encontrar las medidas, pero hoy quiero mostrarte los más mínimos detalles para obtener un buen acabado, trabajar con productos pequeños el nivel de dificultad aumenta, lo más importante es que estaremos hablando desde el punto de vista de un pequeño artesano. Yo soy Jean-Pierre Zubero y bienvenidos a un nuevo video. En marroquinería, que es el arte de trabajar con cuero, con pieles, normalmente se trabaja con pega, utilizando pegamento, cemento de contacto, eso hace el trabajo más bonito, se logra un mejor acabado porque, por ejemplo en esta parte donde le vamos a hacer un doblez, le aplicamos pega, vamos doblando, vamos pegando y eso va a quedar, esta forma va a quedar muy bonita y ya lo único que faltaría sería pasarle una costura, pero ya sería más fácil porque ya estaría todo este proceso, esta parte aquí pegada. Nosotros no trabajamos con pega, eso lo hace en cierta forma más rápido, pero tiene sus pro y tiene sus contra, porque, porque si nosotros al coser doblamos esto de esta manera, aquí y empezamos a coserlo así, después cuando queramos acomodarlo más acá adelante, nos va a costar mucho y además se va a notar un mal acabado, entonces tenemos que estar muy pendientes de cuando empecemos a coser acá, que todo esté perfecto desde el inicio para después irlo acomodando, que pasa con esta billetera que es un producto tan pequeño, al finalizarlo supongamos que todo quedó perfecto, todas las costuras quedaron perfectas, ya tenemos lista la billetera y tuvimos un desperfecto en una pequeña parte, cuando agarremos y presentemos a la billetera donde se va a concentrar la vista, se va a concentrar en el desperfecto que tuvimos, entonces el reto en esta billetera está en que todas las costuras y todo quede perfecto. ¿Tú sabes qué? Yo tengo que pintar esta máquina. Tengo que pintar esta máquina. Tengo que echarle una pintura para protegerla del óxido, porque esta parte de aquí, este metal está desnudo y está expuesto a todo lo que es el ambiente y pues empieza a oxidar, como lo puedes ver por aquí que se está oxidando. ¿Qué pasa? Cuando yo trabajo con estos materiales que están recubiertos de plástico, pueden ser poliuretano, PVC, vinil, pero al final es plástico. Cuando yo voy a hacer este trabajo, por ejemplo acá, yo tengo que doblar esto y tengo que ser muy preciso a la hora de irlo cosiendo. Coloco la aguja acá, ya por ahí estoy seguro de que voy a coser, pero ya yo te he hablado de la fricción. Existe fricción en este tipo de máquina de arrastre simple con el tornillo del prensatelas, que es este tornillo que le da presión al prensatelas. Entonces, como le da presión y es de arrastre simple, existe fricción entre la parte de abajo del prensatelas con la parte de arriba del material, pero tenemos que ver también que existe fricción con la parte de aquí abajo de la máquina con la parte de abajo del material. Ok, entonces tenemos que pensar en un momento dado quién tiene más fricción y eso va a depender del proceso que nosotros estemos haciendo. En este caso puntual, donde yo estoy haciendo este doblez aquí, yo tengo que ir pisando. ¿Por qué? Porque no trabajo con pega. Si yo trabajara con pegamento, esto estuviera pegado, esto estuviera así doblado, muy bonito, y yo no necesito hacerle presión con los dedos para irlo sosteniendo. Sencillamente lo voy aguantando acá y presiono el pedal acá abajo y voy soltando y voy dejando que la máquina vaya haciendo su trabajo prácticamente sola. Pero en este caso no, yo no trabajo con pegamento. Entonces allí es donde tenemos que tomar en cuenta la fricción con la parte esta de aquí abajo de la máquina y sobre todo también con lo que es la plancha y esta parte acá y la parte del prensatelas. En este caso, ¿quién tiene más fricción? Tiene más fricción con la parte de aquí abajo por el hecho de no utilizar pega y tenemos que hacer presión con nuestros dedos para ir cosiendo. Como eso es así, se supone que yo tengo que hacer algo, aplicar una técnica porque si no hago nada y no tengo todo esto en cuenta, el trabajo va a quedar malo. O tengo que utilizar pega o tengo que aprender estas cosas que yo estoy diciendo. En este caso, para que el trabajo quede bien si decido no utilizar pegamento. Vamos a ver. Hacemos esta primera puntada, aseguramos. Una vez asegurado, colocamos la segunda puntada y ahora sí, vamos a ir. Observa que se forma un espacio, una especie de bolsa, embolsamiento acá y eso sucede, va a suceder durante todo el recorrido. Pero yo tengo que ir llevando con las manos, con los dedos, ayudando a que el material arrastre, se transporte uniformemente. Voy doblando acá, de esta manera, dejando que se forme esta especie de bolsa. ¿Por qué? Porque primero arrastra la parte de abajo por los dientes, pero también existe un estiramiento por la fricción con la parte de acá abajo del metal. Entonces, es un comportamiento diferente a lo que es la parte de arriba. Entonces, yo tengo que irlo trasladando con las manos. Como decir, como que yo estuviera empujando con los dedos el material. Es un movimiento que no se nota porque simplemente pareciera que yo estoy dejando que la máquina haga el trabajo y los dedos míos van con el trabajo de la máquina. Pero no es así. Yo con mis manos, con los dedos, voy ayudando al transporte del material de la máquina. Entonces, aquí tenemos listo ya esta parte de esta costura y pareciera que lo hubiéramos echado pega porque es un trabajo que ha quedado muy bonito, muy prolijo. Este doblez para lo que va a ser esta billetera. Entonces, tenemos esas dos alternativas. O utilizar pegamento, lo cual aumentaría todo el proceso de logística si es que nosotros tenemos, lo hacemos como un negocio. O decidimos no utilizar pega, pero tenemos que aprender todas estas técnicas en el caso de que tengamos una máquina de transporte simple. Es otro caso, es otro tema para quienes tienen prensatelas de rodillo y no utilizan prensatelas de teflón. Entonces, esto aplica para quienes utilizan este sistema o con prensatelas de teflón o incluso prensatelas de metal. Y aquellas personas que le aplican ciertas técnicas como echarle aceite o algún tipo de lubricante para que este material corra, se transporte con mayor facilidad. Bueno mi gente, esto ha sido todo por hoy. Yo soy Jean-Pierre Zubero, artesano de bolsos en Venezuela. Y recuerda que si aquí se puede, seguramente tú también en cualquier parte en que te encuentres. Un saludo muy especial a la gente de Argentina, México, Perú, Colombia, que son fieles seguidores de este canal. Y por supuesto, a mi amada Venezuela. Un abrazo a todos, se les quiere. Chao.